Por favor, atención, aquí estamos otra vez Con amor, con humor, con el show más loco de la TV ¿Quién soy yo? Soy el bus, la mascota de una tres Son la suerte y me divierte con ustedes concursar Yo soy el crack, el chasco de la función Y soy fatal si sufres del corazón Habrá emoción, regalos y buen humor O puede ser que salgas con un chichón Soy el bus, soy el crack Nosotros queremos desnatir Con estrellas, o estrellados Voy en vuestra televisión a empezar la fiesta Yo soy el bus, la mascota de una tres ¡Cioc! Buenas noches y muchas gracias por acudir otros lunes más a su cita con nuestro 1, 2, 3 Hola, buenas noches, Jim Hola, Mayra Buenas noches, Silvia ¿Qué tal estás, Mayra? Hola, buenas noches, chicas Hola, Mayra Buenas noches ¿Pero qué os pasa? Os veo tristes, decaídas, deprimidas Exactamente, Mayra, deprimidas Esta noche a las seis sufrimos la misma depresión ¿Qué depresión? La que sufrió Alemania después de la Primera Guerra Mundial ¿Ese es el tema de hoy? No, el tema exactamente es Berlín, años 30 La humillación del tratado de Versalles El marco por los suelos La pobreza, el desempleo Hombre, pero también hubo cosas positivas La explosión del arte expresionista Los cabares políticos Canciones que llegaron a ser clásicas En realidad los años 30 en Berlín no fueron tan malos Porque lo peor, peor vendría después Estoy en todo de acuerdo con usted, doña Mayra De ahí que me preocupe el parecido ¿Qué parecido? ¿Usted se ha fijado en el pelo del diarrito? El pelo del jefe Pues no tiene nada de particular Es un pelo castaño, liso Más bien escaso, con raya a un lado ¿Raya a un lado y al otro qué? Pues al otro nada O algunas veces un mechón que suele cubrirle parte de la frente Ahí el primer indicio ¿Y la barba? ¿Qué me dice usted de la barba? Pues una barba normal ¿Pero y si de pronto va y se la afeita de aquí y de aquí? Hombre, pues que le quedaría un bigote ¿Y si se afeita el bigote de aquí? ¿De aquí? Que le quedaría un bigotito ridículo Era ahí el segundo indicio Pues lo del bigotito, el mechón y los gritos que pega No puede estar más claro, oiga Ya verá usted como dentro de nada nos obliga a desfilar al paso de la hoca ¡Un, dos, tres, ¡eh! ¡Un, dos, tres, ¡eh! Desfilar creo que no Pero gritos sí que vamos a oír como no empecemos de una vez Así que Victoria, por favor, preséntanos a la primera pareja Sí, Mayra Seguro que a mi pareja la depresión de Berlín de los años 30 No les va a afectar en nada Ellos son Edurne Zabalza y Virgilio Fernández Son novios y residentes en Algeciras Karina Beverly, ahora te toca a ti ¿Recuerdas la canción Money, Money, Money que se cantaba en la película Cabaret? Pues estoy segura de que mi pareja ganará mucha, pero mucha Money, Money, Money Ellos son Rosa González y José María Álvarez Son novios y residentes en Mieres, Asturias Y por último tú, Isabel Para ellos no hay depresiones ni tristezas Ya que salieron venciendo en el último programa Y seguro que en este también vencerán Te presento a Charete Espinilla y Alberto Fernández Son amigos y residentes en Granada Hola, buenas tardes Nuestra primera pareja son novios de Algeciras Edurne estudia medicina y Virgilio es abogado Edurne, ¿cómo era la carta que enviasteis para venir a concursar? Era una cinta bordada con los datos y una frase un poco normal, vamos ¿Y a quién las bordó tú? Yo, yo ¿Cuánto tiempo tardaste? Una semana Virgilio, me parece que te vas a casar con una chica muy apañadita ¿Para cuándo? Estupenda, estupenda ¿Para cuándo la hora? Para este año Para este año Bueno, pues nada, ojalá que consigan aquí una buena cantidad de dinero Que les ayude para la luna de miel Muy bien Vamos a ver, Yánico, ¿por cuánto multiplicamos a esa primera pregunta? Ay, Mayra, solo 38 pesetas ¡Qué poquito! 38 pesetas, bueno, no es ninguna maravilla, pero las hemos tenido peores Kim, por favor Buenas noches, muy buena suerte Desde el canotier a la gorra de plato, pasando por el sombrero flexible Berlín, en los años 30 Obrero en minas Obrero en minas Obrero en siderurgia Obrero en siderurgia Albañil Albañil Electricista Electricista Fontanero Fontanero Pintor 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 ¡Pintor! 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 Bueno, pues todas las respuestas son válidas Porque también se puede considerar Que un pintor o un fontanero estén trabajando En una obra que se esté haciendo en ese momento Con lo cual necesitarían casco Vamos a ver cuántas respuestas hay Silvia, por favor Sí, han sido 8 respuestas acertadas Por 38 pesetas cada una 304 pesetas En nuestra segunda pareja también son novios De Mieres, Asturias Rosa es auxiliar sanitario Y Chema, estudia quinto de geografía e historia Rosa, ¿por qué pensasteis que la llamada de nuestro programa Para venir a concursar era broma? Pues principalmente porque en la facultad de Chema Son muy adeptos a gastar bromas de ese tipo Los de geografía e historia son bromistas Sobre todo últimamente creo que vendieron una mesa de billar O algo así Por un teléfono a un señor que no sabía nada de nada Bueno y Chema, me han dicho que eres un poco retorcido ¿Por qué? Bueno, no sé, a lo mejor fue cosa del comentario de Rosa Porque se me ocurrió escribir la carta y la escribí al revés O sea, empezando de derecha a izquierda Y para que tuviera que ser leída en un espejo O sea, iban todas las letras justamente al revés Ya entiendo lo de retorcido, ¿por dónde viene? ¿Esto es un amuleto? No, esto es un pequeño detalle que os traemos De una tertulia de amigos, de Mieres Del Café Flash Y de paso hacer extensible la invitación A todo el programa de que cuando alguien se pase por Mieres Tiene una copa o lo que quiera tomar en esa cafetería Hombre, muchísimas gracias Kevin, por favor Ya de paso te llevas esto Muchísima suerte Esto aquí Que es precioso además Como saben, la ópera de los Tres Peniques Fue una obra clave del teatro musical del Berlín de los años 30 Y a ella pertenece la famosa canción Mac el Navaja Imaginen ahora que van a asistir al estreno Prepárense porque hace una noche de perros Y díganos, por 38 pesetas Nombres de prendas de vestir Que nos protegen del frío y los elementos Y no valdrán cambios de color, tamaño o materiales Ni las marcas publicitarias Por ejemplo, una bufanda Un, dos, tres, os pongo otra vez Una bufanda Una bufanda Un pasamontañas Un pasamontañas Un anorak Un anorak Unas gafas de nieve Unas gafas de nieve Una gorra plastificada Una gorra plastificada Unas botas de agua Unas botas de agua Una gorra de paño Una gorra de paño Lo de la gorra de paño Hay muchachos Hace un baño Es una pena Porque yo dije en el enunciado la pregunta Que no valdrían los cambios de color, tamaño o materiales Al decir la plastificada Ya todas las demás gorras eran repetición Vamos a ver hasta ahí cuántas hay Querida abuelita, por favor ¿Cuántas respuestas tenemos? Ay, Mayra Han sido seis respuestas A 38 pesetas cada una 228 pesetas Les recuerdo que nuestros campeones son amigos de Granada Que Charete estudia tercero de Derecho Y Alberto es médico Charete, ¿celebrasteis la semana pasada El haberos llevado 115.000 pesetas? No te lo podéis imaginar Ya no ha volado el dinero ¿Ya gastasteis todo? Bueno, en la noche de Madrid Luego fuimos a Granada y el Corpus Después en Jaén Y después otra vez aquí Pues ya está Ya está Bueno Alberto, ¿cuántas llamadas de amigos habéis tenido? Pues mira, hemos tenido un montón de llamadas Porque la verdad es que cuando vinimos Se lo dijimos a poca gente Y aunque nosotros somos residentes en Granada Ninguno de los dos somos de Granada Charete es de Jaén y yo soy de Almería Y entonces pues ha llamado un montón de gente Bueno, pues que siga la suerte hoy, campeones Gracias Por favor Buenas noches Bienvenidos, ¿eh? De nuevo Gracias Cuando empieza un siglo E incluso una década Todo nos parece nuevo El Berlín de los años 30 No fue una excepción Nacían como siempre cosas buenas Y cosas malas Así que hablaremos de nacimientos Por 38 pesetas Deben decirnos Ropas y objetos Que utiliza un niño Durante el primer año de su vida Y no valdrán cambios de color, tamaño O material Ni marcas publicitarias Perdón, ropas y objetos Ropas y objetos Que utiliza un niño Durante el primer año de su vida Por ejemplo Un chupete Un, dos, tres, responde otra vez Un chupete Un chupete Un pañal Un pañal Un biberón Un biberón Un jercicito Un jercicito Un peto Un peto Una cuna Una cuna Un vestido Un vestido Un canasto Un canasto Unos pantaloncillos Unos pantaloncillos Un tacataca Un tacataca Una braguita Una braguita Unos pantaloncitos No, no hay unos pantaloncitos Lo siento mucho, niñitos No paso pantaloncitos Bueno, ha habido clara y obviamente una repetición Pero hasta ahí está muy bien esta respuesta Vamos a saber cuántas son Silvia, por favor Así es, Mayra, porque han hecho un poquito más que las demás parejas Han sido exactamente 11 respuestas A 38 pesetas cada una 418 pesetas La verdad es que las tres parejas están bastante igualadas Esta respuesta y la siguiente puede decidir Por favor, Isabel Buena suerte Gracias En otra etapa del 1-2-3 Una pareja de concursantes batió el récord de respuestas Dando 29 en 45 segundos El tema que se les había propuesto fue Ríos de España Les deseamos que con esta pregunta hagan caer la marca de 29 respuestas acertadas Creemos que pueden hacerlo Ya que deben decirnos por 304 pesetas Personajes femeninos del Antiguo Testamento Y para empezar por el principio pondremos como ejemplo a Eva 1-2-3, responde otra vez Eva Eva Yudí Yudí Ruth 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 Leví 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 Lo siento mucho por ti ¿Fundó una tribu Leví? Me parece que sí Aunque no estoy segura que fue uno de los fundadores de una de las tribus de Israel Ahora, de lo que sí estoy segura es que era un señor Vamos a ver hasta ahí cuántas respuestas hay Silvia, por favor Sí, Mayra Han sido tres respuestas acertadas a 304 pesetas cada una 912 pesetas Bueno, la pareja número 2 va a multiplicar por 228 pesetas Que esta vez no les traicionen los nervios Isabel Buenas noches A una salsa hecha de huevo y aceite que a veces se condimenta con un poco de ajo Se le denomina mayonesa o maonesa Por atribuirsele su origen a Mahón La bella ciudad menorquina Dejemos aparte las salsas y ocupémonos de Mahón Díganos por 228 pesetas Nombres de ciudades y pueblos De Baleares, Canarias y Extremadura Que no sean capitales de provincia Baleares, Canarias y Extremadura Por ejemplo, Mahón Un, dos, tres, responde otra vez Mahón Mahón Mérida Mérida Ciudadela Ciudadela Medellín Medellín San Antonio San Antonio Ibiza Ibiza Santa Eulalia Santa Eulalia Los rodeos Los rodeos Muchachitos, deteneos Que no valen los rodeos Se parece ser que no hay ninguna ciudad o pueblo Que se llame los rodeos Es el nombre del aeropuerto Vamos a ver hasta ahí cuántas hay Silvia, por favor Pues han sido muy poquitas Exactamente siete respuestas A 228 pesetas cada una 1.596 pesetas Nuestros campeones van a multiplicar por 418 pesetas Que no haya resbalón Isabel, por favor Bienvenidos Gracias Día a día leemos en la prensa comentarios Sobre los actuales problemas de la cinematografía nacional Desde aquí deseamos que se solucionen Y tratando de publicitar sus títulos Que nos digan Por 418 pesetas Títulos de películas españolas De largometraje Por ejemplo Mi General Un, dos, tres Responda otra vez Mi General Dragón Rapiz Dragón Rapiz Se infiel y no mires con quién Se infiel y no mires con quién No desearás al vecino del quinto No desearás al vecino del quinto Atraco a las tres Atraco a las tres Cara de acelga Cara de acelga Vaya par de gemelos Vaya par de gemelos Las respuestas por los suelos Yo me cargo a los gemelos Sí, es que vaya par de gemelas No de gemelos Es el título de una obra de teatro Que Lina Morgan Tuvo con gran tiempo Y con gran éxito en cartel Y que además se ha pasado por televisión Pero no se ha hecho ninguna película Vamos a ver hasta los gemelos Cuántas respuestas hay Silvia Nada, que no consigo dar buenas cifras esta noche Han sido seis respuestas acertadas Por 418 pesetas cada una 2.508 pesetas Y con ventaja para la pareja de campeones Todavía no hay nada decidido Porque esta tercera pregunta Puede ser la que decida Que una pareja vaya arriba o abajo Victoria, por favor Hola, buenas noches ¿Qué apartado eligen? Geografía, historia, arte y literatura Ciencias y naturaleza O deportes, juegos y futuros Ahí está Suerte Gracias Presente en armas Es un término castrense Que conocen muy bien Todos cuantos han hecho la mili Pero como la mujer Aún no ha entrado en los cuarteles Hablaremos de otras presentaciones Por 912 pesetas Díganos Presentadoras y locutoras De televisión española Por ejemplo Laura Valenzuela 1, 2, 3, responde otra vez Laura Valenzuela Laura Valenzuela Teresa Campos Teresa Campos Mayra Gómez-Gem Mayra Gómez-Gem Ángel Escaso Ángel Escaso Prego Prego Rosa María Mateo Rosa María Mateo Joaquín Arozamena Joaquín Eso sí que es cosa fina Arozamena Joaquina Virgilio A mi querido y admirado Joaquín No dejo que lo pongas en duda Yo tampoco Vamos a ver hasta ahí Cuántas respuestas hay Silvia por favor Sí Mayra Han sido seis respuestas Por 912 pesetas Cada una 5.472 pesetas La pareja número 2 va a multiplicar por 1.596 pesetas Yo espero que, bueno, pues que se mantengan si les sale la pregunta de estas de cambio de sexo, en el que sea Victoria, por favor ¿Cuál de los grupos queréis? Ciencias y naturaleza Muy bien Suerte Aquí, aquí En la verbena de la paloma se dice aquello de hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad Hablemos de ciencias y por 1.596 pesetas díganos inventos y descubrimientos científicos notables citando el nombre de su inventor o descubridor Por ejemplo, fonógrafo Edison 1, 2, 3, responde otra vez Fonógrafo Edison Fonógrafo Edison El radio al matrimonio curí El radio al matrimonio curí Chima, puedes hacer gestos pero luego una boca Creo que querías decir la bombilla Edison, ¿no? Y estuviste a punto de decir la penicilina Fleming pero no llegamos a tiempo Pues hay muy poquitas respuestas acertadas Silvia, por favor Exactamente, Mayra, muy poquitas Solamente dos Por 1.596 pesetas cada una 3.192 pesetas Pues nuestra pareja de campeones tiene que por lo menos asegurar tres respuestas Para superar a la pareja número uno Así que aseguren esas tres y después acumulen muchas más Victoria Toca madera Toca madera aquí Y seguirán teniendo suerte con los chinitos de la suerte Bueno, pues ahora elijan un grupo ¿Cuál prefieren? Deportes Deportes, juegos y espectáculos es este La tercera Si pasan a la subasta y se llevan el coche Cosa que deseamos todos Tendrán que hacerle el rodaje Para que esta operación les salga perfecta Deben conocer por 2.508 pesetas Oficios que intervienen en el rodaje de una película Oficios que intervienen en el rodaje de una película Por ejemplo, los actores 1, 2, 3, responde otra vez Los actores Los actores El guionista El guionista El realizador El realizador Los carpinteros Los carpinteros Los cámaras Los cámaras El equipo de atrezo El equipo de atrezo El equipo... ¿de qué? El... El vestuario Los que visten El vestuario Los que visten Los decoradores Los decoradores Los que maquillan Los que maquillan Los de sonido Los de sonido Las luces Las luces Los de las luces, ¿no? Bueno, pues está muy bien esta respuesta Vamos a ver cuántas hay Silvia, por favor Bueno, por fin doy una buena cifra Han sido 11 respuestas acertadas Por 2.508 pesetas cada una ¡27.588 pesetas! Parece ser que efectivamente Les dieron suerte Los chinitos de la suerte Ya que tenemos campeones Otra semana más Yo les espero aquí El próximo lunes Y a todos ustedes Y a la pareja Dos y número tres La veo dentro de unos minutos Hacemos una pausa Y volvemos enseguida Vamos a conocer A quienes vendrán de sufridores La semana que viene Kim, adelante Gracias Vamos a ver Aquí tengo la carta Y la etiqueta de OK A ver Hasta la semana que viene Mayra Gracias, Kim Nuestros sufridores de hoy Son madre e hijo De Las Palmas de Gran Canaria Carmen García Que es ama de casa Y Jordi Vallés Que es representante Carmen, buenas noches ¿Cuántas cartas han enviado? Bueno, el hijo escribió Cuatro cartas Pero vamos Yo si la próxima semana Me gusta tanto esto Pues seguramente Mandaré por lo menos 22 cartas Jordi, ¿qué ambiente tiene Nuestro programa En las Islas Afortunadas? Mucho, mucho, mucho Bueno, nuestro programa Hoy está dedicado A Berlín, años 30 Berlín era un sitio Muy peculiar En los años 30 En realidad Pues toda Alemania Porque el crack del 29 Que causó la depresión En los Estados Unidos También causó Esa misma depresión En los Estados Europeos Y sobre todo En Alemania Se vio acentuada Por el Tratado de Versalles Donde se dio Toda la industria Que tenía fronteriza Con Francia Había una depreciación Enorme de la moneda Desempleo Una inflación muy alta Y sobre todo Que esto dio pie A uno de los acontecimientos Más nefastos Del siglo XX El MAS La subida al poder De Hitler Y el Tercer Reich Pero Berlín En los años 30 Como todos los sitios Que están en crisis También vio un auge De las artes Como los cabarets políticos Y sobre todo El arte expresionista En la literatura En la música Y sobre todo En el cine El cine expresionista alemán De expresionismo Va hoy Nuestra eliminatoria Una de cada pareja Será el que exprese Por medio de gestos El nombre de un personaje famoso Y su pareja Quien lo tenga que adivinar Cada pareja tendrá Tres minutos Y tienen seis personajes Cada uno Ahora, eso sí Yo les recomiendo Que lo hagan En el menor tiempo posible Porque en caso de empate De que adivinaran La misma cantidad De personajes Ganará Quien lo haya hecho En menos tiempo Bueno, pues Si estamos preparados Comienzan los tres minutos Para la primera pareja Edurne y Virgilio Ya El doce El doce Praga ¡Correcto! Torero Muerto Paquirre El chillo José Lillo No Torero Muerto Que cantaba Torero Muerto Que se casó con una cantante La cantante La cantante Ah, no La cantante La Pantoja Isabel Pantoja ¡Por eso! Mujer No Hombre Cantante Pelijas Pendiente Punky Carrón Neón Otro El cuatro El cuatro Ah Me suero en viva Cantante Mujer La Martirio ¡Correcto! 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 Meferno Hombre Chupado Con chaqueta Con tirante Con chaleco Guapo Político Suárez Más Rodríguez Segundo Ya tienen Sus seis personajes Puesto que pasaron Por Pasaron Uno Si quieres volver a ese En los segundos que te quedan Para intentar adivinarlo Vale ¿Quiero? ¿Sí? ¡Hazó el tiempo! ¡Hazó el tiempo! ¡Hazó el tiempo! Bueno, pues cinco aciertos tiene la pareja número uno Y ahora será Chema el que exprese los nombres El tiempo comienza ya Por orden, el uno El uno No las flores María Jiménez Otro Otro El cinco El cinco A ver El fútbol El siguiente Lola fuerte Lola fuerte Escritor Lola fuerte ¿Sí? Lola Otro El nueve Rafael Julio Iglesias Otro Otro Perdona Cantante Julio Igles ¿Qué? ¿Qué? Lola fuerte El fútbol Lola fuerte Camilo José Cela. ¡Muy bien! Un torero. La mujer de un torero. Rosa, te faltó Miguel Bosé. Miguel Bosé. Y la otra cantante era Sara Montiel. Pero por cinco aciertos sobre cuatro de Chema y Rosa, a nuestros ganadores son Edurne y Virgilio. Y Chema y Rosa se quedan aquí conmigo porque al perder en la eliminatoria, con ellos jugaremos a la raspadita competición Málaga. ¡Aplausos! Siempre se han visto, como siempre, que a nuestro póster le falta un cromo. Al empezar, hemos repartido entre el público sobres como este. Sobres que ustedes pueden comprar en kioscos y tiendas y que contienen tres juegos de la raspadita, que pueden jugar pequeños y mayores en cualquier sitio, y dos cromos con los que completar ese póster, que estoy seguro que todos tienen ya de su concesionario Seat, con solo tener su carnet de conducir, y una vez completo optan por el sorteo de uno de esos cuatro Seat Málaga. Bien, pues el cromo que nos faltaba hoy era el número 38. Y la persona de nuestro público que lo tenía es Laura, que es la que va a jugar con Rosa, y una de las dos a lo mejor puede ganarse ese Seat Málaga. Rosa escogió el color rojo y será ella la que comience. Rosa, de la primera fila de tres puntos, que te señala Beverly, elige uno de los tres y raspa. Y suerte, que sea rojo. Venga, fuerte, fuerte. ¡El rojo! Pasamos a la siguiente línea. La línea que te señala Beverly, elige una de las tres. Y vamos a ver si sigue siendo rojo. ¡Muy bien! ¡El rojo también! Siguiente línea. Uno de esos dos puntos, Rosa, que elijas bien. ¡Uh, uh, uh! Siguiente línea, todavía sin un fallo. Uno de esos tres. ¡Ay, madre! ¡Roco! ¡Roco! Siguiente línea. Uno de los tres puntos. ¡Azul! Bueno, primer fallo. Si hubieran dos más, quedarías descalificada. Pero, mientras tanto, es solo uno. De la siguiente línea, Laura tiene su oportunidad. En la siguiente. Uno de los tres. ¡Uh, sí, azul! Siguiente línea, Laura. Sigue jugando el color azul. ¡Roco! ¡Ay, rojo! Bueno, esto significa que ahora vuelve a jugar Rosa y que tienen un fallo cada una. Siguiente línea, Rosa. ¡Azul! ¡Ay, dos fallos para Rosa y siguiente línea para Laura! ¡Sí, Mara! ¡Azul! ¡Azul! ¡Uh! Solo nos faltan tres líneas y llegaríamos a la línea final. Bueno, pues adelante, Laura. De esos tres, elige uno. ¡Ay! ¡Ay, blanco! Bueno, esto significa que tienen dos fallos cada una. Rosa no se puede permitir fallar, ni Laura tampoco. De la misma línea donde está el blanco, que elija uno de los dos. Uno de esos dos y procura que sea... ¡Uh! ¡Sí! ¡Rojo! ¡Qué nervios, qué nervios! La línea que está cerca de Kim, uno de esos tres, y que sea rojo. Venga, Rosa. A ver. ¡Sí! ¡Sí! Vamos con la penúltima, pero yo les recuerdo que si ahora sale rojo, Rosa tiene que elegir uno de los tres finales. Y si fuera azul uno de los tres finales, ganaría en Seat Málaga, Laura. Así que Rosa, el siguiente. ¡Ay! De esa línea, Laura, elige. Y si es rojo, ya quedas descalificada tú también y no gana nadie, porque Rosa en estos momentos está descalificada. Su única oportunidad y la tuya es que tú aciertes. Adelante. Laura, tienes que elegir uno de los tres. Si sale azul, te lo ganarías tú. Si sale rojo, te lo ganaría Rosa. Así que elige uno de los tres. Si sale blanco, por supuesto, no se lo lleva nadie. ¡Ay, suerte! ¡Oh! 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 ¡Enhorabuena! ¡Vamos a ver! Te llamas Laura, pero ¿Laura qué? Zapater. Laura, ¿cómo viniste hoy a nuestro programa? ¿Te invitó alguien, te convenció la amiga? Sí, me invitó a un chico de aquí del público y nada, ahí vinimos con él. ¿Te imaginaste que te podías ganar un coche? No. ¿Tienes coche? No, porque no tengo la edad. ¿No tienes esa carnet de conducir tampoco? Pues a sacarlo rápidamente porque te has llevado un estupendo coche. Enhorabuena y ese fuerte aplauso para ella. Laura, enhorabuena. Y hasta el último minuto hubiera podido ser Laura, hubiera podido ser Rosa. Ha sido la suerte, así que gracias Chema y gracias Rosa. Y venga la pareja para la subasta. Bien, pues con Edurne y Virgilio yo voy a empezar la subasta. Nuestro programa está dedicado al Berlín de los años 30. Yo decía hace poco que una de las cosas que florecieron fue los cabare políticos, donde se hacían muchas sátiras sobre los políticos y lo que pasaba. Vamos, porque en Berlín, en los años 30, había una palabra que era libertad. Libertad que tristemente terminaría con la subida al poder del Tercer Reich. Pero vamos a nuestro decorado. Ahí vemos que debe hacer mucho frío porque hay una pareja y un niño, sí, que además de calentarse venden, pues seguro que castañas asadas. Y vemos a la calle un poco ambiente triste. Y, ¿cómo iba a faltar? Una obrerita del amor. Pero una pareja que parece que le va muy bien por la ropa que llevan y por el camino que se acerca. Y la otra pareja, bueno, pues hizo que las cosas fueran muy, pero que muy mal. La pareja que estamos viendo ahora, pues parece que va a entrar a un cabaret. Bienvenidos, 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 bienvenidos. Buenos días, señoras y señores, señoras y señores, ¿cómo se va? ¿Te sientes bien? ¡Yo soy tu conférenciera! ¡Voy soy tu host! ¡Viemonos y bienvenidos! ¡Velicom! ¡Vamos al cabaret! ¡Vamos al cabaret! ¡Vamos! Now, present… as… As. Heidi. Christina. Mousi. Helga. Betty. Und Inge. Each and underestimate one! Ofanton. If you don't believe me! ¡Bel, do not take my back for it! ¡Guerda! ¡Arch, Helga! ¡Ha, ha, 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 ha! ¡Glücklich zu sehen! ¡Je suis enchante! ¡Happy to see you! ¡Velkommen, bienvenu! ¡Velkommen! En kabarett, en kabarett, en kabarett ¡Velkommen, bienvenu! ¡Velkommen! ¡Frense, en tronche, stranger! ¡Hallo, stranger! ¡Glücklich zu sehen! ¡Sus wie son chantén! ¡Santén, madame! ¡Happy to see you! ¡Live, rechte, stay! ¡Wir sagen! ¡Velkommen, bienvenu! ¡Velkommen, bienvenu! ¡Velkommen, bienvenu! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! Monsieur, señoras, un señores, ¿cómo se va? En este programa todo es bello. Las secretarías son bellas, la presentadora es bella, el público es bello, hasta los concursantes son bellos. Solamente hay alguien aquí que no es tan bello. Y para tan bella gente que les dejo un bello regalo. Y recuerden que les espero en cabareo, cabareo, cabareo. En el Berlín de los años 30 estaban muy de moda los pequeños cabarets donde la política y los políticos eran el principal tema de parodias, canciones y chistes. Había tantos cabarets que hoy no podríamos recordar ninguno en especial. Y este es nuestro primer regalo. Vamos a ver, ¿podría ir al decorado y a hacer traerlo? ¡Buenas noches a todos! ¡Aquí se lo traigo! ¿Qué trae el qué? El anillo del Nibelungo. Ah, claro. Con el tema del programa de hoy no podía faltar una alusión a Wagner. Me encanta Wagner. Adoro a Wagner. Vivo la música de Wagner. Fíjate si viviré en la música de Wagner, que salgo a la calle vestido así. Aquí estoy mono, de Nibelungo. Y aquí mis primas de Valkiria, aquí están como muy guay. Bueno, pero dígame, ¿toda su familia es entusiasta de la música wagneriana? Toda mi familia y mis amigos. En especial uno. ¿Quién? ¡Mi amigo Moncho! Claro. ¿Su célebre amigo Moncho? Claro. Siempre que estén en una obra de Wagner se viste y sale volando hacia el teatro perdiendo pluma. ¿Cómo perdiendo pluma? Sí, es que a Moncho le chiflan lo engrin. Y entonces se viste decirle, ay, tendría que verlo, con el cuello súper estiradísimo, por un collarín de escallola blanca. Y mueve las alas así, alborotado por todos los sitios, lleno de plumas, totalmente lleno de plumas. Lo que pasa es que tiene muy mala suerte. ¿Mala suerte? Porque el otro día sí. El otro día una colilla encendida le quemó las plumas. Y a Moncho, ¡fuego que me quemo! ¡Socorro! ¡Uy! Iba como una desesperada, parecía una bola de fuego. Cuando de pronto un camionero que la vio dice, ay, se quitó la chaqueta y empezó a plam, plam, plam. Va a apagarle el fuego y le dice, ay, no me pegues, ¡no me pegues! ¡Está bien, quieto camionero, no me pegues! Ya que el rosito te estáis pegando, estoy apagando el fuego. Y le dice, pues quita la llave inglesa del bolsillo, ladrón. Bueno, me voy al hospital a ver a mi amigo Moncho, que en vez de un cisne parece un pato al horno. ¡Hala, chicas, vámonos! ¡Venga! ¡Hala, chicas, vámonos! Wagner fue siempre admirado en Alemania y esa admiración creció a partir de los años 30, llegando su música a politizarse. Aquí tenemos el anillo del nivelungo, título de su famosa tetralogía. Bien, pues ya tenemos dos regalos y vamos a buscar un tercero. Para ello, bueno, la semana pasada veíamos escenas de un concurso japonés, escenas que han llamado mucha atención y han levantado mucha curiosidad. Por lo cual el jefe ha decidido, pues, que veamos un par más de este, eliminatorias de este concurso japonés. Jefe, cuando quieras. Sí, sí, Mayra. Efectivamente, los concursantes del programa japonés Endurance a veces parece que fueran a la guerra. Por lo menos reciben cañonazos, como ahora vamos a ver. Y curiosamente, estos cañonazos los han recibido en España, porque a nuestro país han viajado el equipo y los concursantes para llevar a cabo la eliminatoria, la delicada eliminatoria, que ahora les voy a mostrar. Dentro cine, por favor. Aún no sé para qué viajaron hasta España, porque murallas como esta las hay en todo Oriente. El presentador anima a los concursantes y les explica en qué va a consistir la eliminatoria. Aquí tienen a Emilio y Antonio, dos forzudos españoles que serán los artilleros de la prueba. Una bala de cañón será el proyectil. Una palanca la catapulta y un japonés, la diana. Por último, una dura calabaza servirá de freno por si un concursante se dispara hacia el cielo. Bueno, pero veamos la prueba. Adelante, Antonio. Al concursante le preguntan si es capaz de resistir más golpes, pero no. No es capaz. No se pierdan a la españolísima atapada. El concursante japonés grita, pero sería poco elegante, por mi parte, traducir sus palabras. Después de la prueba, verán cómo el presentador, muy sonriente, se preocupa por si la bala de cañón ha dado en un sitio mucho más doloroso que la parte posterior. Pero el concursante no está, no está en condiciones de explicar nada. La azafada anuncia la participación de otro concursante. El presentador japonés, entre sonrisas, dice textualmente que esta prueba puede ser muy eficaz para evitar la superpoblación. En esta eliminatoria se demuestra que el tope de resistencia de una nalga nipona son seis golpes de bala de cañón. Algunos concursantes solo resisten uno o dos golpecitos y hay, a perder. Y bueno, de dieciséis traseros puestos a prueba, solo ocho resultaron vendedores, pudiendo sus dueños pasar felices a la prueba siguiente. Bueno, pues este programa es el programa número uno en Japón. Y luego, luego dicen que nos pasamos. En fin de los cañonazos, Mayra, adelante. Bueno, pues aquí tenemos una bala de cañón que representa a esas del concurso japonés. ¿A que te alegres de la eliminatoria nuestra no fue así? Sobre todo la azafada me ha encantado. La consecuencia de la depresión del Berlín de los años 30 fue la subida al poder del Tercer Reich y con él la Segunda Guerra Mundial y la destrucción de infinidad de ciudades europeas, que quedaron casi tan deshechas por los cañonazos como las posaderas de los pobres concursantes japoneses soportando estas balas de cañón. Y ahora ya tenemos tres regalos, así que hay que dejar uno. Wagner fue siempre admirado en Alemania y esa admiración creció a partir de los anillos. años 30, llegando a su música a politizarse. Aquí tenemos el anillo del Nibelungo, título de su famosa tetralogía. La tetralogía wagneriana está formada por cuatro óperas. Sigfrido, la valquiria, el crepúsculo de los dioses y el oro del ring. Hablando de oro, en este programa no hay oro más valioso que el de la libreta oro del Banco de Vizcaya. ¡Tres millones! ¡Tres millones! Que la semana que viene, gracias Victoria, llévate el anillo de esto, serán cuatro millones otra vez. Bueno, pues tiro tarjetita. Y bueno, vamos a tomar un descanso. Esto lo hacemos siempre en estos momentos, pero además va a permitir que Durre se recupere del disgusto que tiene. Hacemos una breve pausa para la publicidad y volvemos enseguida. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Dentro de un momento volvemos otra vez. Bien, pues ya estamos de regreso y les recuerdo lo que tenemos aquí en la mesa. Esta bola de cañón que representa el concurso japonés Endurance. Y esto que nos dejó el presentador del cabaret que nos invitaba a él. Y ahora les invito a que escuchemos una música que en Alemania, desde la Primera Guerra Mundial, fue muy conocida. Una canción, bueno, pues que todos hemos escuchado alguna vez en la voz de la inolvidable Marlene Dietrich. Me refiero a Lili Marlene. Y Lili Marlene sigue tan viva que aún hoy en día, y hace muy poco tiempo, se hizo una nueva versión, una versión moderna de ella, por el grupo Olé Olé. Y Lili Marlene Esta luna en ruina sabe qué pasó, mira mi uniforme, mi honor me lo cosió. Fui un mal soldado, me vendí, pero al final he vuelto a ti, por ti, Lili Marlene, por ti, Lili Marlene. No busqué la muerte casi la encontré, nunca me escribí, nunca me escribí, pero amé pensando en ti, jamás lloré, jamás reí, por ti, Lili Marlene. ¡Gracias! 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 ¡Qué guapa está Marta! ¿Qué bien lo hace, verdad, Mayra? ¡Claro que sí, Isabel! ¡Muchas gracias! O Lola le cambió un poco la letra de Lili Marlene, que yo creo que para bien. Por lo de locos al poder. En la Primera Guerra Mundial, un soldado alemán tenía dos novias. Una se llamaba Lili y la otra Marlén. Haciendo una guardia, mezcló los dos nombres en su recuerdo. De esa anécdota nació un poema y del poema una canción, Lili Marlén. Bueno, pues claro. Pues Edurne y Virgilio, volvemos a lo mismo. Ahora elijas tú. Esto tiene que ser un recuerdo. Un recuerdo. Que recuerde... Yo no tengo ni idea. Un premio bueno o malo. Sí, claro. Bueno o malo. No sé. Me gusta como calcula Virgilio. Yo dejaría el bastón. Déjame el bastón. Yo ya no quiero saber nada. No sé. Yo he hablado de los cabarets y de que había tantos cabarets que hoy no podríamos recordar ninguno en especial. Pero si hablamos de cabarets, no en alemán, sino en castellano, desde luego. El que más destaca entre todos es al que ustedes estaban invitados a pasar una noche. ¡Tropicana en Cuba! Jenny, bastón y tira trocetita por allí. Muchas gracias. Bueno, tenemos la bola de cañón. Este micrófono de Lili Marlene. ¡Fier, fum! ¡Gutenacht, fräulein Aria! Eh, perdón. ¿No es usted la Aria Gómez-Kem? No, no. Mayra. Ya, encantada. Yo soy la mujer de Adolfo. No de Adolfo Suárez, ni de Adolfo Domínguez, sino de Adolfo. ¡Sí, fum! Mi nombre es Eva Brown. Y a pesar de tener apellido de batidora, voy a ser todavía más famosa en cuanto publique este libro. Mi lucha con Adolfo. Adolfo Suárez, en el cuento Anécdotas insólitas de mi marido. Por ejemplo, él tenía tal complejo de bajito que se paseaba por las noches delante de los cuarteles para que le gritaran ¡Alto! ¡Alto! ¿Y ustedes cómo se conocieron? Ah, ya. Yo era bailarina clásica, sí. Yo debuté bailando en Lago de los Cisnes. Ah, pero aquello no funcionaba. Aquello parecía el charco de los patos. ¡Ay, ay, ay! Fue ahí donde inventé el famoso paso de la oca. ¡Ein, zwei, drei, vier, fünf, 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 fünf! Bueno, y dígame, ¿y su esposo tiene algún hobby? Ya, ya, ya. Su afición favorita es hacer la guarra. ¿La qué? La guarra. Los aviones, los ángeles, los ángeles. Ah, ya, ya, la guerra. Sí, sí, ya, la guarra, la guarra. Aunque yo prefiero hacer el amor. Ah, cuando Adolfo y... ¡Adolfo! Sí, voy. Ya. Cuando Adolfo y yo nos casamos, pasamos nuestra luna de miel en Italia, en un albergue, frente al río Po. Ah, aquella noche de bodas fue una gesta. La gesta del Po. De ahí viene lo de la gesta Po. ¿Comprende? Ah, ah, fue una noche, mein Lieb. Ah, que noche de bodas. Boca arriba, boca abajo, boca arriba, boca abajo. Oh, 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 oh. Aquello más que un acto amoroso parecía un centrifugado. Al final, él encendió un cigarrillo, me miró y dijo, Si llego a saber que eras tan joven, no hubiera sido tan bruto. Le contesté, si llego a saber que eras tan bruto, me quito los leotardos. ¡Ah! 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 Mmm... Dígame, en su libro cuenta usted las barbaridades que hizo Adolfo. ¿Barbaridades? ¡Ni! Ni Adolfo... ¡Adolfo! ¡Ni Adolfo! Mi Adolfo era más bueno que el comisario de Hill Street. ¿No organizó la sangrienta noche de los cuchillos largos? ¡Ni! ¡Fantasien! Aquello fue un... Una verbena que él montó en homenaje al gremio de afiliadores de Berlín. ¡Ah! ¿Y el incendio del Reichstag? ¡Ni! ¡Ni! ¡Fantasien! Aquello fue un homenaje a las fallas valencianas. ¡Ah! ¿Y las SS? La seguridad social. Pues como el insalud de aquí, pero a lo bestia. ¡Tanque! ¡Tanque! Y todas las otras, eh... ¡Nan! ¡Astu! Quien quiera saber más, que compre mi libro. ¿Eh? Ahí lo cuento todo. Absolutamente todo. Le aseguro que Adolfo, mi marido... ¡Adolfo! ¡Sí! ¡Ya! Le aseguro que Adolfo, mi marido, era un buen chico. Se lo juro por las cenizas de mi madre. Pero su madre ha muerto. No, pero fuma. ¡Aplausos! 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 Bien, tenemos que retirarnos, Doña Aria. Tenemos que ir al búnker, a limpiar el búnker, a planchar en el búnker para cuando llegue mi marido, mi Adolfo. ¡Adolfo! ¡Buenos días! ¡Paso de la oca! ¡Ein, dos, tres, cuatro, cinco! 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 Hay quien sostiene que las mujeres influyen de manera directa en la forma de vestir y de peinarse de los hombres que forman su pareja. Ningún historiador nos ha contado si los particulares bigotes de Hitler tenían esa forma por consejo de Eva Braun. Y tenemos tres regalos. Y ya estábamos una vez de las mismas. ¿Dejamos el libro? Venga, vale. ¿El libro lo dejamos? Deja en el libro. Ahora decido yo, luego te toca. Ningún historiador nos ha contado si los particulares bigotes de Hitler tenían esa forma por consejo de Eva Braun. Por si acaso Edurne quiere aconsejar a Virgilio algún tipo de bigote, aquí tienen lo que acaban de perder. Arriba, chicas, todos estos donde poder elegir. Venga, Luis, muchas gracias. Espera, a ver si llega lejos. ¿Cómo tenemos aquí este golpe del cañón? El micrófono que nos trajeron. ¡Venga, Luis! Pero no es posible que estén ustedes dos hoy aquí en el programa. Ya hemos empezado otra vez. Ya hemos empezado otra vez, como siempre. ¿Pero qué es lo que tú no sé con nosotros, hombre? ¡Venga, venga! De verdad, siempre usted está buscando tres pies al gato. ¿Y por qué hemos venido? ¿Y qué hacéis aquí otra vez? ¿Y vosotros para acá otra vez? Pues ya está bien. Con el pan no se juega, doña Magra. No, no, no. Si yo no juego con ningún pan, lo que no veo posible es qué relación puede haber entre los toros y el Berlín de los años 30. ¡Hola, hay! ¿Hay relación? Señora. ¡Musa, musa, musa, musa! Entre ustedes y Berlín. ¡Señora! ¡Musa, musa, musa, musa! ¿Y cuáles? Aquí está. Pero... Pero si esto es una antorcha olímpica. ¿Es una antorcha olímpica? Y nosotros, que somos atletas del Club Kais de Málaga y fuimos a Alemania, del liebre de Jesse Owen. ¿Quién queda eso? ¿El famoso campeón negro triunfador de los olimpiados de Berlín? Señora, porque nosotros dos, Pulga y yo, como estamos acostumbrados a correr mucho delante de los toros, entonces nos llevaron allí para correr delante del negro a marcarle el ritmo. ¿Y qué ritmo le marcaba más negro? ¡Ah! ¡Tutua! ¡Corre, mi negro! ¡Corre, mi negro! ¡Corre, mi negro! ¡Corre, mi negro! La gente aquello abarrotada para verme allí, para verme de correr con el estadio. ¡Verdad, verdad! ¿El estadio estaba? ¡No! ¡Así estaba el estadio! ¡Tenga, dile cómo estaba el estadio! ¿A mí me vas a decir tú cómo estaba el estadio, Pulga? ¿A mí me lo vas a decir? ¡El estadio estaba abarrotada! ¿Cómo estaba el estadio? Decirte los hombres enteros ya de una vez, ¿cómo estaba el estadio? Yo calculo que allí habría unas 500.000 personas por ahí. ¡Sietecientas mil personas! ¡Un millón de personas, papá! ¡Que más ni más, no vaya a empezar, Pulga, como siempre, hombre, por favor! ¡Que bastante desgracia tengo ya con el curro! ¡Con el curro y contigo, hombre! ¡Véjame ya que hoy estoy muy tranquilito y no quiero discutir mucho, eh! No quiero discutir porque, mire usted, señora Mayra, todo el mundo me dice que hay que ver cómo a la mente nos llevamos, que le meto dos guantazos a la cara, que le meto mucho... Y no me quiero pelear, nos llevamos muy bien. Porque es lo que yo digo tampoco, ¿no? Bastante desgracia tiene con la porquería de tío, ¿cómo está eso, no? Para que yo ahora encima y ando y vaya guarrería de tío y vaya porquería de tío y vaya desgraciado, ¿no? Y este ruido... ¡No más que no se vaya a meter conmigo hoy! Cada uno lleva la cruz que Dios le ha dado y este lleva la suya, ¿no? Porque este es feo, es feo el tío, mira. Bueno, eres feo tú y toda tu familia entera, que soy tan muy feo. Bueno, mira cómo será de feo que este cuando nació era mellizo con otro y dice a la madre, voy a tirar más feo y tiró al hermano. Como como sería el hermano. ¡Vamos, él y la moriría! Estoy descansando, ¿eh? Mira, mi mamá ha preso a mí, mi mamá ha preso a mí. Cuando este nació, le dio el médico a la madre, señora, ¿eh lo tiene usted? Amárrele usted seis meses la pata a la cama y si usted ve que tenga salto, se lo regalo este atarzado. ¿A mí no voy a decir todo esto? ¿A mí no voy a decir todo esto? A mí no voy a decir todo esto. ¡Haya, vaya, vaya! ¡Tranquilo! ¿A mí no voy a decir todo esto, hombre? Tranquilo. ¿Tú qué te vas a acostumbrar ahora? ¿A pegarme a mí y todos los programas aquí, eh? ¿A pegarme vas a acostumbrar tú aquí? Como me levante la mano en otro programa, te viene y te une y te va a comer todo lo hacía de todo lo que hay aquí. Te lo vas a tragar tú. Hablando de comer, te lo hacía falta, hijo mío. Pues mire usted, en Alemania, eso sí. Lo más malo era la hora del papel. ¡Qué hambre pasaba! Eso sí, es verdad. Y es que le gusta la comida poco hecha. ¿Poco hecha? Sí, poco hecha. Pedimos el plato internacional, el pollo. Un pollo con papa. Nos puso allí el camarero el pollo con papa. Y al ratillo le digo, viste, haga usted el favor de pasar un poco más el pollo, que se está comiendo las papas. Y hablando de Alemania, ¿usted sabe cómo se dice Alemania en alemán? Sí, Deutschland. Deutschland. ¿Y dos veces Alemania? Deutschland, Deutschland. ¿Y dos irlandos, dos irlandos? ¡Ventido irlandos! 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 La Olimpiada de Berlín en 1936 fue aprovechada por la gran maquinaria propagandística del Tercer Reich. Nosotros pensamos que tanto el deporte como las artes no deben mezclarse con la política y que si la llama de una antorcha arde debe ser para unir a las diferentes naciones y no para tratar de que prevalezca una idea sobre otra. Hablando de unión y de antorchas. Muy bien. Está clarísimo. ¿Te toca a ti ahora? Está clarísimo que tenemos de nuevo tres regalos. No, te toca a ti ahora. Bien. No sé. Este te gusta, ¿no? Sí. El microfilm, sí. Y es que esos son muy graciosos. Es un regalo gracioso, por lo menos. Yo de este ya no me pido. Lo dejamos. Tú, en serio. Dilo tú. Yo lo digo, lo digo yo. Lo dejamos. Déjame este, que tienen desde el principio. Sí, sí, sí. No, a mí no me gusta nada. La consecuencia de la depresión del Berlín de los años 30 fue la subida al poder del Tercer Reich. Y con él la Segunda Guerra Mundial y la destrucción de infinidad de ciudades europeas, que quedaron casi tan deshechas por los cañonazos como las posaderas de los pobres concursantes japoneses soportando estas balas de cañón. Pero el origen de la depresión del Berlín de los años 30 fue, sin duda alguna, el crack norteamericano del 29. Y hablando de crack, ¡aquí está el nuestro! Bueno, Isabel, un lobo cañonazo y tan seco previo. Bueno, en el Berlín de los años 30 yo hablaba de que la moneda, bueno, había perdido prácticamente todo su valor. Por eso había una gran preocupación por el dinero, por el money money, como bien refleja la canción de la película Cabaret, que ahora vamos a ver interpretada por Kim y Silvia. El dinero es colosal, te da un poder descomunal. Si más tienes, quieres más y no puedes parar. Tiene un bonito color y sabe bien, huele mejor. Su tacto es fenomenal y suena tan sensual que es un vicio total. En las calles de Berlín hay un cierto trajín porque el hambre es general y lo sienta fatal. Atrapados en la red como héroes de prep porque los que van de frac nos llevaron al crack. Se agotó en un gran festín todo el oro del rin Y están maquinando un plan al estilo Fritz Lang Nos prometen un edén, cantan Lily Marlene y nos quieren enrollar El dinero es lo mejor, lo digo sin ningún pudor No da la felicidad, más la puede comprar Y en mucha cantidad Sin un marco que gastar, el clamor popular Se ha apuntado al tercer ray, que es lo peor que hay Con orgullo nacional nos suben la moral Y al país van a arruinar si nos hacen luchar Queman libros por doquier y por puro placer Les parece encantador ese gran dictador Que viscica al figurín y parece chaplín y que nos quiere liar El dinero es el poder y te corrompes sin querer Te convierte en un patán, te compras un imán Y nos tenemos enmienda y nos ponemos una venda Para que nos venga tienda y nos da un patatús ¡La pasta es patán! Mayra, aquí tienes nuestra última ¡Puesta, pasta, 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 pasta! Aquí hay una tarjeta. Como ya les he dicho a lo largo del programa, la crisis económica en el Berlín de los años 30 era terrible y todo el mundo iba a la caza del dinero. Pocas cosas podían comprarse con un Marco o con un Zenning, pero ustedes podrán hacer que se recupere el poder adquisitivo de la moneda alemana. Se trata de un juego. Y ahora les digo que se lo piensen en silencio, vayan cada uno tomando las ideas que tengan, porque yo tengo que llamar a la sufridora en casa. Bebeli, por favor. Estamos en los tres últimos regalos. Y ahora no digáis nada. Cuando volvamos de llamar a la sufridora, entonces ya les diré cómo hay que hacerlo. En primer lugar, sí, aquí está correcto, es la etiqueta de OK. Y vamos a ver quién la envía. Si me aclaro. Dice Charo Prado Plaza de Palencia. A ver si está en casa. Que ha puesto el número uno. Sí, buenas noches. Por favor, con Charo Prado Plaza. Sí, sí, aquí es. Mire, le habla Mayra Gómez Kemp del 123. Sí, dígame. Sí, buenas noches. ¿Qué pasa? Sí, tengo aquí una carta suya que nos ha llegado para participar como sufridora en casa. Sí, sí. Y tiene el número uno. ¿Envió usted muchas o solo una? Hemos enviado seis. Bueno, pues esta tiene el número uno. Vamos a ver a qué regalo corresponde. ¿Eh? Que voy a ver ahora a qué regalo corresponde. Pero lo está diciendo de verdad. Si lo estoy diciendo de verdad, le habla Mayra. El número uno es. Sí, el número uno es el que usted... Y no se lo puedo decir porque está entre estos tres últimos regalos. Ay, ya por Dios. Bueno, pues aquí estoy esperando. Pues espérenos, Charo. Por favor, no comunique y atento para que lo vea en el programa y después la llamaremos. Bueno, muchísimas gracias. Nada, hasta dentro de un rato. Gracias. Dale, a usted. Gracias. Y ahora para Virgilio y Edurne. Tenemos los tres últimos regalos. Y hay que dejar dos y quedarse con uno. Ahora mismo. Ahora mismo. Por favor. Dos. De una vez. Mira, falta por salir del coche. Pero es que yo sé que es lo único que falta. Estaba traído, le dolé. No va a dar ni... No sé. Esto es el juego. Tú sabes que yo como vuelvo a casa con el juego, me dan a decir que soy una cobarde y... Sí. Me dan a decir que... No sé. Me ha gustado. ¿Puedes leer esta? Puedo leerla una segunda vez. En la Primera Guerra Mundial, un soldado alemán tenía dos novias. Una se llamaba Lili y la otra Marlén. Haciendo una guardia, mezcló los dos nombres en su recuerdo. De esa anécdota nació un poema y del poema una canción, Lili Marlén. Aquí está el coche. ¿Ahí? ¿Ya? No. Me encanta. ¿Quieres que te lea la otra una vez más? Sí, sí. Porque solo la puedo leer dos veces, ¿eh? Esta la leí una, la leo dos. Y entonces sí, que se tienen que decidir. La Olimpiada de Berlín en 1936 fue aprovechada por la gran maquinaria propagandista del Tercer Reich. Nosotros pensamos que tanto el deporte como las artes no deben mezclarse con la política. Y que si la llama de una antorcha arde, debe ser para unir a las diferentes naciones y no para tratar de que prevalezca una idea sobre otra. Hablando de unión y de antorchas. Unión también puede ser que con el coche te vayas a unir. Claro. ¿A ti te gusta el juego? ¿A ti te gusta el juego? No, vamos a dejar. Vamos a elegir un regalo y ya está. ¿Puede preguntar quién se quedaría con esta? Sí, sí, cómo no. Encantada. Vamos a ver. ¿Quién se quedaría con el micrófono de Ole Ole que diga yo? ¡Yo! ¿Y quién se quedaría con la antorcha que nos trajeron los sacapunta que diga yo? ¡Yo! Y ahora Edurne y Virgilio son los que deciden. Micrófono. Si tienes micrófono. Escuchamos, un momento, un momento. Yo te voy a decir una cosa. Vamos a elegir lo que tú digas. Pero luego, Mayra, cuando se desca el dinero yo no me quedo con el dinero porque me va a dar mucha pena. Ah, para ofrecer dinero también. Seguro. Entre las historias que se monta Virgilio y lo que se me adelanta Edurne va a ser tres programas por delante mío. Ahora hay que dejar dos ya y quedarse con uno. Seguro, ¿eh? Si nos vamos a quedar con eso, con eso hasta el final. Vale. Vale. ¿Seguro con eso? ¿Seguro? Sí. Síganse, por favor. Pues como siempre nos ahorramos el juego y Jenny lleva también la antorcha. Y vamos directo porque... No, no lo sabemos, yo sí. Claro. En la Primera Guerra Mundial un soldado alemán tenía dos novias. Y yo tengo, pues, dos opciones, ofrecer dinero o no ofrecerlo. Y yo lo voy a ofrecer, 100.000 pesetas y lo dejamos. Más, 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 más. Una se llamaba Lili y la otra Marlén. 200.000 pesetas. No. Haciendo una guardia mezcló los dos nombres en su recuerdo. 200, 250.000... 250.000 pesetas. No. Yo no me voy así, eh. De esa anécdota nació un poema. 300.000 pesetas. No. Y del poema, una canción. Lili Marlén. 350.000 pesetas. No. Mucho más, mucho más. Lo último... Lo último que puedo ofrecer. 400.000 pesetas. Yo me voy, eh. Yo me voy, eh. Ahora sí. O 400.000 pesetas o lo que hay aquí. Sí. Mira, escucha un momento. Hemos venido a jugar. Escucha un momento. Hemos venido a jugar. Antes le has puesto faldas a todo el mundo. A toda la gente. Hemos metido la pata y ya, pues... Más pata y... Yo qué sé yo. ¿Qué? ¿La vamos a meter? ¿Tú crees que la metemos con esto? A ti te gusta, ¿no? ¿Te gusta o no? A mí sí. Ya. No quieren las patas de cambio. Hablando de las dos novias del soldado, es decir, de Lili y de Marlén, para llevarlas a pasear con toda comodidad, nada mejor que... Y de un parada de volano, un goce joven para gente joven y divertida. Y tengo que decirles que esto es lo que gana la sufridora en casa. ¡Un, dos, tres! Hasta el lunes, que los esperamos aquí en un, dos, tres. Hasta el lunes, que los esperamos aquí en un, dos, tres. Hasta el lunes, que los esperamos aquí en un, dos, tres. Hasta el lunes.